Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de su programa Camino Olímpico. En esta ocasión queremos darles las gracias a Dios por permitirnos reunirnos con ustedes a través de la magia de la televisión en esta entrega que les resume todo lo que tiene que ver con el mundo del olimpismo en la República Dominicana y más allá. Es importante encomendar a Dios la salud de nuestra inmortal del deporte de la República Dominicana, la joven Cosiris Rodríguez, esa veterana del deporte nuestro que en este momento está enfrentando el COVID-19 y es una de esas luminarias del deporte de nuestra nación que está ahora batallando contra esta enfermedad que ha agobiado a tantas familias americanas y que mantiene en vilo y preocupación a todo el mundo. De hecho, como saben ustedes, los Juegos Olímpicos para esta fecha ya íbamos a estar disfrutando nosotros de la fiesta del deporte mundial, los Juegos Olímpicos, que luego de que el varón Pierre de Cupertán, en la nueva era del olimpismo moderno, había rescatado esos Juegos y que el mundo no se había perdido la cita olímpica en todo su esplendor. En este momento, en este momento de crisis que vive el mundo, nosotros esperamos que todas las personas que estén afectadas, que estén batallando contra el COVID-19, encuentren una luz en el camino, que Dios ilumine el trabajo de la clase médica que está trabajando constantemente con todos los actores del sector salud. Nos referimos que eso involucra a las enfermeras, a los farmacéuticos, al personal de apoyo que tienen los hospitales y también los gestores administrativos de los espacios de salud. Toda esa gente es una labor encomiable y nosotros esperamos que el país pueda superar, conjunto al mundo completo, la crisis del COVID-19. En esta entrega de Camino Olímpico estaremos conversando con ustedes aspectos relevantes al olimpismo, hablaremos de los preparativos de los Juegos Olímpicos en Tokio 2021, y estaremos conversando también de la novedad de la designación que hizo el presidente electo de la República Dominicana, Luis Sabinader, en torno a la figura del señor Francisco Camacho, un miembro del olimpismo de la República Dominicana, un federado de la Federación Dominicana de Taekwondo, y también estaremos conversando respecto al compromiso que tiene el Comité Olímpico Dominicano con las Federaciones Deportivas Nacionales, vamos a tener una reunión virtual con las Federaciones Nacionales, también tendremos muchas informaciones interesantes en torno a lo que es la Odecave, y todos los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que invitamos a que usted que nos acompaña en esta entrega de Camino Olímpico, siga con nosotros porque al regreso de la pausa continuaremos con más contenido. Siga con nosotros en Camino Olímpico. Bien amigos, de regreso con ustedes en este espacio Camino Olímpico. El mundo está viviendo una nueva realidad. Las reuniones tienen que hacerse salvando la distancia, guardando la distancia correcta. Tenemos que tomar todas las precauciones del lugar para tener espacios seguros para realizar actividades. Como ustedes saben, la actividad física tiene muchas limitaciones en estos momentos. Las autoridades del país han ordenado inclusive y han restringido el uso de los gimnasios y esos espacios cerrados para la práctica de la cultura física. Salir a trotar es algo comprometedor porque debemos utilizar una mascarilla apropiada. Tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos importantes que tienen que ver con la seguridad. En cuanto a lo que es la administración del deporte, también se deben tomar en cuenta estos elementos. Y particularmente el Comité Olímpico Dominicano, como pueden ustedes apreciar en pantalla, ha estado celebrando diferentes encuentros presenciales, guardando la distancia correcta, tomando en cuenta el hecho de que el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano tiene que mantenerse en sesión buscando alternativas para que el deporte nuestro sea competitivo. Cada una de las federaciones deportivas que conforman el Comité Olímpico Dominicano representa un reto importante en cuanto a lo que es el deporte de alto rendimiento y también aspectos muy importantes de la promoción del deporte, así como también la captación de los nuevos talentos que habrán de ser el relevo generacional que requiere la República Dominicana en el momento oportuno. Particularmente, como ya le habíamos señalado, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano en sus sesiones de trabajo ha determinado que se debe mantener viva la llama del olimpismo nuestro y tenemos que seguir realizando encuentros y en esta ocasión nos sumamos a la moda de realizar eventos virtuales. Como ustedes saben, muchas sesiones de elección alrededor de todo el mundo se han estado llevando a través de plataformas virtuales como es la plataforma Meet, la plataforma Zoom, entre otras novedosas plataformas que permiten reuniones factibles y productivas. En este caso, el próximo lunes, el lunes 10 de agosto, el Comité Olímpico Dominicano tendrá una sesión virtual con las diferentes federaciones deportivas de la República Dominicana. En ese contexto se estará analizando la situación del deporte, se estarán presentando algunos informes económicos, se estarán sancionando algunas que otras decisiones importantes que ha estado tomando el Comité Olímpico Dominicano y que siempre es del interés de todas las federaciones deportivas. El deporte no se debe detener, debemos seguir trabajando constantemente y ya el presidente del COD, el señor Luis Mejía Oviedo, ha sido uno de los principales precursores del uso de las plataformas virtuales, donde, señores, es increíble. Ya desde el año pasado, con todo el proceso de la Odecave, Luis Mejía Oviedo había visualizado el tema de las plataformas virtuales y, de hecho, muchas reuniones de la Odecave, que es la Organización Deportiva del Caribe y de Centroamérica, ya habían estado realizando sus encuentros en plataformas virtuales. Así que el próximo lunes vamos a tener ese encuentro de las diferentes federaciones deportivas para seguir trabajando por el deporte de la República Dominicana. Sigan con nosotros en Camino Olímpico y al regreso de la pausa, continuamos con más contenido. En esta entrega de su programa Camino Olímpico, hablando de olimpismo, es importante recordarles que los Juegos Olímpicos de verano, como bien se conocen, que para esta fecha hubiésemos estado disfrutando nosotros de esos Juegos Olímpicos, de todo el esplendor, de ese espectáculo, del recorrido, de toda la llama olímpica al nivel de todo el mundo. Definitivamente, con el tema de la COVID-alidad, muchas cosas deben reinventarse. De hecho, como ustedes ya tienen conocimiento, fueron aplazados los Juegos Olímpicos para celebrarse el próximo año 2021. Toshiro Muto, quien ha sido el jefe del montaje de los Juegos Olímpicos en representación de la Nación del Sol Naciente, Japón, hay que destacar que la ciudad que le corresponde montar los Juegos Olímpicos es la ciudad de Tokio. La sede de los Juegos Olímpicos, por lo general, se les otorgan a ciudades. Y específicamente, la ciudad de Tokio, que tiene esa responsabilidad, está estimando, dentro de lo que son los alcances de su presupuesto, que se va a tener que hacer una inversión de 25 mil millones de dólares, y sumando, definitivamente, Toshiro Muto ha estado destacando el hecho de que habrá Juegos Olímpicos con coronavirus o sin coronavirus, en el sentido de que el tema de la pandemia ha encarecido todos los elementos de costos, ha comprometido muchos presupuestos, y todo esto responde a una dinámica de los diferentes protocolos que se tienen que tomar en cuenta. Hay que sincronizar calendarios alrededor de todo el mundo, se han redefinido los esquemas de competencias de clasificación, y nosotros esperamos que, en la medida de lo posible, alguna que otra oportunidad se pueda abrir para que nuestra nación, la República Dominicana, tenga chances de clasificar en nuevas disciplinas, disciplinas donde algunos atletas no pueden competir, disciplinas donde nuestros representantes han logrado obtener un nivel competitivo que les hace dignos de que sean tomados en cuenta para esos fines. Todo este tipo de cosas tiene un impacto importante. Es valioso señalarle a nuestra audiencia que, como ya para esta fecha, en este mes de agosto, vamos a tener programado estar celebrando los Juegos Olímpicos de verano. Ya en el aplazamiento que se ha marcado, se van a celebrar a partir del 23 de julio del año 2021. Toshiro Muto, quien es el representante de Japón en torno a los Juegos Olímpicos, ha estado destacando que siguen trabajando con diferentes autoridades de diversas federaciones deportivas, y nosotros esperamos que con la ayuda de Dios podamos disfrutar de esos Juegos Olímpicos. Pero naturalmente, lo más importante es que el mundo pueda superar todas estas situaciones. Porque todos los días debemos dar lo mejor de nosotros. Vamos a una pausa y al regreso, continuamos con su programa Camino Olímpico. Willy González está con ustedes y aprovecho para seguirle pidiendo a Dios para que nos permita la recuperación efectiva de nuestra compañera Cosiris Rodríguez. Cosiris está enfrentando el tema del COVID-19 y nosotros vamos a ponerle nuestras oraciones para que ella siga dando pasos firmes hacia su recuperación. Así que, Cosiris, un abrazo para ti. Mejórate pronto. Señores, y hablando de nuevas posibilidades de Juegos Olímpicos, ustedes saben que la cita de Tokio 2021 va a tener nuevas disciplinas deportivas que se pueden incorporar. Pero así como nuevas disciplinas deportivas pueden incorporarse, la República Dominicana puede tener la opción de clasificación en estos nuevos eventos. Hablamos específicamente del skateboard y el nombre de Daniel Cuervo. Es un nombre que hemos escuchado con mucha frecuencia. El Comité Olímpico Dominicano participó en los Juegos Mundiales de Playa en Doha, Qatar. Y en ese escenario tuvimos el espacio y la oportunidad de compartir con el joven Daniel Cuervo. Daniel es un joven brillante, un competidor a carta cabal. Y nuestro programa ha preparado un trabajito para que ustedes disfruten del ingenio de este talento del deporte de la tabla que es el skateboard. Ese deporte urbano, esa manifestación de arte que se puede decir a través de las calles de diferentes naciones del mundo, ahora estarán participando en los Juegos Olímpicos. Y nosotros compartimos con ustedes este trabajo con Daniel Cuervo. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Bien, este es su programa Camino Olímpico. Nosotros en nuestro equipo de trabajo siempre tenemos un trabajito interesante preparado para ustedes para que lo disfruten y para que conozcan mejores elementos del olimpismo en la República Dominicana y más allá. Veamos este trabajo que nuestro equipo de producción ha preparado para todos ustedes. Adelante, señor director. El Comité Olímpico Dominicano presenta Hazaña Deportiva con el periodista Leonardo Reyes. Cuando se habla de poder en el boxeo amateur, necesariamente hay que citar el nombre de Teófilo Stevenson Lawrence, quien fue un boxeador cubano de los pesos completos, considerado el mejor pugilista de todos los tiempos, nacido en la mayor de las Antillas. A Teófilo lo apodaban pirolo. El deportista obtuvo todos los títulos otorgados por la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado, AIBA. Entre ellos, fue tricampeón olímpico y mundial. Teófilo, como también le decían, se impuso en 301 de los 321 pleitos que sostuvo a lo largo de los 20 años que duró su fructífera carrera deportiva sobre los cuadriláteros. Está considerado el mejor peso completo amateur de todos los tiempos. Tenía una pegada fortísima y sabía desplazarse muy bien por todo el enzogado. Ganó su primer título olímpico en Múnich en 1972, donde propinó knockout a todos sus oponentes, entre ellos al favorito estadounidense Dwayne Bobic. Luego, en Montreal de 1976, siguió con su cadena de fuera de combates y cuatro años más tarde, en 1980 en Moscú, el cubano obtuvo su tercera corona al vencer en la final al entonces soviético Perseyev por 4-1. Todos esperaban que, en la cita de los ángeles en 1984, Stevenson se convirtiera en el primer tetracampeón del boxeo olímpico. Pero Cuba declinó participar en aquella cita estival y así terminaron las esperanzas de este formidable pugilista. En toda su historia, bajo la cita de los cinco aros, solo un boxeador húngaro consiguió aguantar ante Stevenson tres asaltos sin ser noqueado. Pirolo también resultó tricampeón mundial al imponerse en La Habana 74, Belgrado 78 y Reno 86. Además, fue dos veces campeón panamericano, ocho veces de América Central y diez campeón cubano. Tras alcanzar la corona en Reno 86, Teófilo decide retirarse del deporte activo. Luego, ocupó responsabilidades en la Federación Cubana de Boxeo, de la cual fue su vicepresidente, y en la Comisión Nacional de Atención a Atletas Retirados y en activo del Inder. En honor a Teófilo Stevenson, tras su deceso, cada año su provincia natal organiza un torneo que lleva su nombre. Entre sus triunfos, más de 200 fueron por la vía del knockout. Stevenson murió repentinamente el 11 de junio de 2012 producto de una cardiopatía isquémica a la edad de 60 años. El Comité Olímpico Dominicano presentó Hazaña Deportiva con el periodista Leonardo Reyes. Señores, es importante que tomen en cuenta que el Comité Olímpico Dominicano ha diseñado toda una plataforma de comunicación que está disponible para que nosotros tengamos la oportunidad de conocer la carrera de los principales atletas de nuestro país. También, la plataforma de colindo.com, colindo.org, nos ofrece un acceso directo a todo lo que acontece en el mundo real del deporte. La plataforma de Multimedios COD ha sido ampliamente halagada por el Comité Olímpico Internacional, y hay que destacar que el presidente del Comité Olímpico Dominicano, el licenciado Luis Mejío Oviedo, ha sido presentador de diferentes foros de todos los avances que hemos tenido nosotros en materia de comunicación deportiva. Verifiquen ustedes el CIGAD, que es el sistema de gestión de los atletas dominicanos, donde ustedes pueden conocer la trayectoria de nuestros atletas. Les invito a que verifiquen la biografía de María Dimitrova, una de las principales karatekas de la versión kata que tiene nuestro país. También el perfil de Víctor Estrella, que ha sido un atleta extraordinario. Todos esos datos están disponibles en el sistema de gestión de atletas dominicanos, en el CIGAD, y pueden compartirlo a través de la plataforma de colindo.com, colindo.org, y les invitamos a que nuestro programa de radio de los sábados, de Camino Olímpico Radio, de 3 a 4 de la tarde, a través de la Z101. Señores, tomando en cuenta todas las cosas que estamos viviendo en el mundo del deporte, es importante que tomemos en cuenta que el Comité Olímpico Dominicano sigue ocupándose de todos los elementos importantes y urgentes que preocupan al deporte de la República Dominicana. Recientemente, hemos estado recibiendo visitas internacionales de alto nivel, tanto del Comité Olímpico Internacional, así como también las responsabilidades de la Organización Deportiva del Caribe, de la OECAVE, y valorar también, señores, el hecho de que en este tiempo son muchos los elementos de cambio, de ajustes que se están dando, particularmente en la sociedad dominicana. Ahora tendremos un cambio de gestión gubernamental, y no solamente la parte deportiva tiene un impacto importante en esto, sino que toda la estructura en su concepto sufre cambios valiosos y nosotros tenemos que adaptarnos y debemos seguir trabajando constantemente para sacar lo mejor de nosotros.